hola guanadictos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube hoy os traigo un nuevo deck meta del mes de noviembre noviembre mediados de diciembre porque la sesión esta va a ser más larga de lo normal así que ir apuntando este deck que es muy muy interesante vale es uno de esos decks raretes que dices esto no va a funcionar y impresionantemente funciona es increíble bueno de que os traigo hoy es un deck de scoyatel también con eco místico pero que pasa su finisher es lo más fuerte es con harald gord vale dejar al gord para quien no lo sepa se potencia en cero vale y aumenta esta potenciación en uno por cada especial que has jugado en la partida vale muy bien y que tenemos pues un montón de especiales tenemos un montón de especiales todo lo que veis estrellitas son especiales y aparte tenemos eco místico porque jugamos una carta especial de scoyatel y con eco místico la podemos volver a jugar del cementerio lo hace lo que hace es que harald gord que es nuestra va a ser nuestra última carta se potencia uno más vale vamos a ver qué cartas tenemos gran roble bueno esto es una carta que como ya dije en anteriores vídeos sí o sí va con scoyatel es un montón de puntos es un buen removal y si no pues lo pones lo puedes poner donde quieras para hacer daño o para potenciarlo justicia no bigrado justicia no bigrado juan son unidad de bronce de tu baraja si es un enano genera una copia que vamos a jugar con esto siempre casi siempre vamos a jugar con ver cerca de enano tenemos dos así que siempre los vamos a querer en el deck para jugarlos con justicia de acuerdo si podemos hacer doble justicia en nuestra partida pues mejor generamos cuatro enanos que van a estar pegando si lo hacemos en última ronda son cuatro enanos que van a dar mucho por saco vale tenemos murro transforma dos enanos alborotadores aliados en ver cerca de enanos estos enanos los podemos generar o bien con figis cada parte es defensor o bien con compañía de soltan compañía soltan que también es una carta especial vale entonces murro segura siempre vamos a sacar partido muy buena carta triste de quinesis aquí aunque dejamos el gran roble es triste de quinesis que lo que hace es crear y jugar una carta especial de bronce de la barja inicial de cualquier jugador nos da igual cual sea es simplemente otra carta especial otra potenciación más para harald world avalak avalak despliega y genera escarcha heladora nivel impenetrable o lluvia torrencial eso ya la que os dé la gana pero lo importante es que lo que genera es una carta especial muy bien que más figui ya lo hemos explicado consejo de isen green que es una carta especial mira una carta aleatoria enano una realidad y un elfo de tu baraja luego juega una y la potencia en dos es una forma de a veces no tenemos harald world en nuestra mano y cruzando los dedos puede ser que el consejo de isen green no lo dé bueno es un poco arriesgado es a este de se basa en robar harald world y si no lo robas posiblemente pierdas vv nos ayuda a cinear y a jugar una carta naturales de nuestro deck una carta especial al final naturaleza es son cartas especiales también la aceleración muy buena carta un buen remova cuando te alinean esto es una gozada sobre todo si sacas la aceleración que la puedes sacar de triste de quinesis y aparte jugar después la tuya es un montón de puntos compañía de soltán ya lo hemos dicho genera los alborotadores trono de azul buen remova carta especial celada también si haces 3 de daño o sea hace 3 de año y si es golpe de tal generas un elfo en tu lado de la mesa sabio sabio una de las mejores cartas que tenemos porque porque cada vez que juegas una carta especial se potencian dos si lo bajamos de primera y sobrevive tal como vas jugando especiales que ya he visto que cada turno va a ser jugar especiales esto se va a ir potenciando esporas esporas va muy bien en el meta actual porque al final todo el mundo tiene alguna carta que acaba potenciándose infinito pues con esporas lo reseteamos aparte también es una carta especial caricia de triade carta especial naturaleza la podemos cinear con faube para mejorar nuestro nuestro deck templadura que comba muy bien con los berserkers enano ya que le damos dos puntos más de armadura con lo cual son dos pins más que van a hacer más los cinco los cinco puntos a la unidad están bastante bien meredador lo hemos dicho siempre por cuatro provisiones son muy buenas cartas si tiene dos en mesa el segundo puede llegar a tener ocho puntos y espada china défica pues este es el deck lo que os voy a dejar son tres partidas que jueguen un directo no habrá stream sobre este deck solo jugué esas esas son las que voy a poner ya que el stream fue compartido con un deck de skerigge y este de de scoyatel vale el de skerigge lo traeré en otro vídeo pero hoy quería enseñaros este que va muy bien es muy divertido y no sé a mí me dio partidas incluso sin tener las seis yo ayer lo dejó un buen deck y diferente a lo que se suele ver no bueno gente nos vemos el próximo vídeo venga chao vamos a ver bueno esto lo quiero para justicia no migrado esto quizá uno me sobra y por no decir que los dos me sobran sabios dos sabios dos enanos alborotadores dos sabios yo me quitaré un sabio venga vamos con espada china y es fervor es es franjas bueno ni tan mal a ver fray si estás por ahí tengo un ratete si quieres empezar a hacer un previo del próximo cop que vamos a hacer si te apetece avisa para eso lo vamos a matar ya además podemos pinguear y hacemos esto que no está mal y esto podemos bostear además lleva la vista la lista buena no sé no sé cuál es la buena yo llevo esta y va bastante bien lo potencio supongo que sí ahora no puedes vale nada quedamos para la semana que viene en principio el fray fray quiere que juguemos un de que raro un de que de los que le mola vale bajaría el sabio pero es que va para el mar me puede hacer me puede hacer la del falibor pero bueno tampoco tengo mejor cosa que hacer la verdad vamos con el sabio si baja falibor pues vale ok toxicidad la semana que viene sí señor ya sabes que a mí me va a ese rollo si juegas franja es más probable que te haga la de roach también es verdad pero tenemos un lacer 8 precioso que además igual lo podemos sacar dos veces con tres o ya filipa pamba voy a jugar esto ya el problema es cuál es el problema es que esto es mucho gasto puedo hacer un es que hay pocos puntos aquí vamos a hacer figis es que figis está bien seis franjas que después no tiene objetivo mira sabes que vamos a hacer justicia y así cineamos un poquito y yo creo que aquí tenemos el pase ya no dos seis podemos gastar templadura en alguno de estos dos señores es que si hace franjas y yo bajo esto o sea cuando los convierten en renacidos el objetivo es figis solo no puede ir alineando así alegremente con gorro suyo es que gane el ronda 1 exacto vale 66 es que ahora no quiero hacer la cerración lo quiero hacer cuando esté en la línea vamos a ver vamos a ver que sacamos de aquí o no estos son ocho vamos a ver que sacamos pues la cerración hay que pegar los dos aquí no aunque supongo te lo vas a comer igual a un sabio ya el varón si tendré que bledear la ronda 2 pero ojo que si tiene franja si se lo copia esto mal tema esto es que el consejo dicen grim no me acaba de constar en esta carta auxiliar es que tengo que pusear a muerte vale esto potencia en 5 seguimos por delante y esto me lo tengo que guardar esto y esto debería guardármelo esto más que esto a ver debe tener falibor aún no veo descabellado usar figis eh total tengo tengo compañía de zoltán ya veremos selkirk pues si que voy a usar esto ya si que lo voy a usar 12-17 y voy a generar dos puntos más árbol voy a tener que usar el árbol no me gusta nada eh a ver lo bueno es que si no ha robado sabrina y para tirar esto que tiene que tener en mano vale turno cedido perfecto y ahora lo que decís vosotros tengo que sangrar como vamos como si no hubiera mañana molaría compañía de zoltán y el enano esto no esto es un no como la casa y esto es un no porque lo tengo que sacar con justicia y esto vv vv con vv compañía de zoltán por si después saco esto en vez de harald consejo dicen green para que es que consejo dicen green puede ser para murro o puede ser para harald vale de momento vamos con esto a ver si tiene sabrina antes no pero aquí tengo que pusear doble cruz sabrina vale pues tengo que pusear hasta que hasta que saque las franjas de nuevo no yo hubiera ido a ronda larga la verdad tiene la celeste muchos puntos no no pero si si voy a ir a ronda larga voy ganando 1 0 tengo que vale vale ya te entiendo puedo pasar ahora puedo pasar ahora y tenerla la 6 si yo y yo también haría bled porque si no tiene forma de sacar las franjas y tira a draug es que además lo va a jugar todo en línea vale pues si me saca la franja ya está venga va pues vamos a pasar sí pero yo creo que no tiene que no tiene varones mira he pasado porque tengo la celeste si no no pasaba vale eso está bien eso es un franja menos además ahora puede brickear incluso os imagináis que ha robado franjas bueno solo tiene 2 a todo esto no tenía 2 franjas y ya está no tampoco es para tanto vale me tengo que quitar esto y me debería quitar esto no sea que brickee vv oh que bien uy que bien macho que bien ahora el problema a ver vale esto lo saco con justicia sacaré harald voy a sacar harald seguro mmm esto fuera buenas pa gómez vamos a ver debería bajar esto primero verdad puedo hacer esto ya puedo hacer esto ya y tengo que hacer justicia 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 Berserker hoy no tengo que alinear ahora que pienso no tengo que alinear por el tema de sabrina por el tema de sabrina el problema es esto y esto le da un buen faribor a 6 a ver va alineando perfecto me gusta de 6 porque no vale 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 y porque no ha usado esto no le hacía falta pues eso va a morir como no lo guste como no lo guste va a morir vale voy a esperar un poco tengo un turno más esto no hace falta que lo mate es que también me interesa también me interesa alinear por el árbol pero bueno compañía de soltan no yo creo que no estos son 5 más 2 de armadura y estos son 6 pues templadura mejor vamos a sacar templadura y ahora si tenemos que hacer avalak avalak aquí será a la unidad mayor que eso es inferior superior niebla titerén creo que voy a hacer árbol ahí árbol sería demasiado heavy no hay que hacer esto ya el problema es que está alineando el tío tenemos que hacer esto ya ahora 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 lo pone detrás o sea adelante aunque le quede un punto y apetece hacer esto habría que hacerlo a la mayor a la mayor tú hubiese matado 3 bueno sí porque ahora le puede dar un buen falibor pero bueno seguramente será lo que hacemos lo que hagamos ahora vale ya no ahora lo haremos por aquí delante vale vale la siguiente este se quedará en dos a no ser que baje un falibor ahora y lo ponga adelante trao a ver pensemos a ver pensemos va a sacar uno por aquí otro por aquí no sé creo que si me da que si me da no sé que tiene aquí sabrina está ganado bueno ya veremos ahora activa uno ahí también tengo el clima si sabrina no tiene que bajar ya y lo bajará aquí abajo pero gordo bueno vemos cuánto es dónde están las dudas en las matemáticas tío son 13 puntos y ganamos ahí está has ganado un punto en un work qué ni sabes si robarás y perdiendo punto del hacer it pero pero como que no sé si robaré yo creo que juega bien vamos pasa que el freire es un poco tiquismiquis visión diaria completada a ver qué tengo por aquí nada cinco partidas seguimos 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 con word va hace por poco dice era una posibilidad entre tres bueno he jugado mal menos mal no quiero saber cómo sería si juego bien chaval ahí que sobrada a ver me quito esporas sin total esto fuera esto fuera ganar jugar mal es una de las mejores satisfacciones ya te digo tío vale le empieza con eso nosotros lo mismo no no empezamos con estaba que si no después dice frey que hemos perdido un punto bueno aquí no no es que estoy viendo que está haciendo spam bueno aquí no no es que estoy viendo que está haciendo spam el colega si aparte no sabe que decir exacto pero está metiendo aquí un spam de la leche no es lo que es lo que entiendo porque además apuesta ya el título de es que mi inglés es malo no lo siguiente no sé a qué se refiere si no está aquí poniéndonos está aquí diciendo que somos la leche y después ahí diciendo que bueno que si queremos ver su website en su web en eso en su perfil vale este tío es enanos 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 no tengo esto es bastante malo sin vv oye y si vamos a muerte generamos y los transformamos o es demasiado gasto es un bot claramente sí 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 es que tampoco tengo mejores jugadas ya sé que a ver yo sé que frey se va a cabrear por hacer esto pero no voy a hacer o sea frey se va a cabrear frey se va a cabrear porque es mucho gasto porque no sé que si la bola fuma estoy deseando que ponga los dos es suyos y la ceración porque va a ser mucho gasto hombre porque si gasto esto voy a gastar también murro bruis si ganar ronda 1 yo creo que es importante aquí y apretar la ronda 2 sobre todo porque si es bueno es enanos que ya se ve nos puede hacer mucho daño la mentalidad esta de voy a jugar tres cartas y pasar no no va conmigo heart esa mentalidad no va conmigo pero sé que frey después dice ha jugado mal te dice ha jugado mal pero ganas sabes eso molaría que para mara así os lo digo sinceramente qué más da si de ganas a la misma carta exacto el problema que dejará un 5 pero como que me da igual me falta me falta una tríade va en serio oh yeah pues ahora a posear a posear a muerte ahora necesito justicia hacer doble justicia esto no lo veo mal esto no lo veo mal bien justicia bien justicia pues vamos vamos al lío esto no lo veo mal porque tiene los de bostearse entonces esto bien ahora sí ahora iremos con faube ciclamos faube yo creo que va a ser celada podemos hacer celada ya no podemos hacer celada pues esperemos creo que es el momento antes de que los convierta hasta aquí tienes que jugar todo excepto el grod y pasar olvídate de ganar el round ya 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 pero bueno a ver una cosa que tiene él para matar harald gord con una carta que tiene no tiene nada ahora aquí le podemos meter la celada mucho más puntos que tú donde le acabo de fastidiar los enanos que iba a convertir entonces ahora tiene un 7 muerto si no tiene compañía de sol tan claro si tiene compañía de sol tan ya es otro levantar justicia si hiciera doble justicia pasamos 6-7 vamos por delante 6-7 vamos por delante reclutas bueno yo creo que va a ser celada puedo tirar morraya no me dais permiso para tirar morraya y después ir pasando aquí pero es por tirar cartas nada exacto yo es que puedo tirar esto perfectamente vv que me queda es que esto no es una naturaleza esto va bien si saco el árbol entonces será caricia seguramente ah no mira templadura si hombre templadura de todas todas y seguimos por delante e incluso tirar consejo de isengrim e incluso tirar consejo de isengrim nos puede dar avalak nos puede dar avalak vamos a consejo de isengrim o que no hay consejo de isengrim estos son 6 puntos esto puede ser más interesante en la última ronda vale a ver si convierte todo eso soltan vale hemos dicho que no perdemos nada por tirar cartas ahí a lo loco no estas dos me las quedo y el que va a hacer doble no no puede hacer doble hará un un eco al mercenario vale aquí tengo el pase doble compañía ronda 3 con árbol está bien creo y a ver es lo mismo eso está bien eso está bien esto si hace doble mercenario está bien igual me quito esto el sabio hay mejores cosas no lo que decís vosotros bueno avalak compañía soltan también incluso tres esto está muy bien por el tema de estos vale y y que hago ahora justicia son más puntos y la ronda de 5 cartas ahora saco justicia y cenada y me cargo un un enano si es que lo hace buah celada justicia aún no por el tema de que perderían armadura y no harían nada el sabio ya pero el sabio prefería mira va en serio ahora mismo prefiero jara el sabio me hacía perder un turno o sea yo bajaba sabio y el enano iba generando cargas esto da igual la cuestión él no ha tirado no ha tirado árbol no ha tirado árbol puedo buscar la ferite si no sale la ferite y sale otro otra carta de las de antes pues lo tiro y saco ya el el eco místico vamos a ver venga va no sé lo que voy a sacar al final doble algo hacía sabio sabio más justicia ya bueno vale sabio más justicia vale vale te lo compro eso te lo compro y si igual sí que hago para compañía de soltan árbol potencia vale ahora sí que lo puedo hacer ya pasa que pierdo puntos no 1 2 3 son 6 puntos 6 más los 2 qué más tengo yo creo que sí que lo mejor me queda un enano no si vamos a hacerlo 11 11 está bien está bien 15 20 madre mía qué pasada queréis más chulo ahí estamos en pico ya esta lista es mejor que una con llamada yo juego a esta y llamada vale llamada te aseguras a gordo en esta es un poco más risky pero supongo que las provisiones que gastas en llamada las puede gastar en otras cosas si quieres ahora makinen o algo esta que yo creo que va a ser la última de esta noche y paso la lista exacto es menos consistente pero si eres tan bueno como yo como que mira lo robas ya a ver esto era vale eco místicos y senanos me quedo esto me quedo esto me quedo esto y no estaría de más bueno esto me lo puedo quitar no no me lo quito así sabio sabio aunque vale ya sabemos lo que es no ya sabemos lo que es debería meter el clima ya debería meter el clima ya aquí quien gana el que robe gordo supongo guau consejo dicen grimm ya y pan and the winner is yes vale la pena apretar yo creo que no a ver es orgánica no se es no es naturaleza compañía de soltan caricia algo habré que jugar mira voy a jugar caricia que es lo más malo gracias por el follow ed sosnike ed sosnike se pronuncia vale esta no es la versión que tengo yo igual pide unas esporas no de aquí estos son cinco estos son seis estos son cuatro cuatro seis cuatro mucho zero cuatro cinco A Barak Es que son muchos puntos ya Yo aquí tengo que pasar ya Son 16 puntos Es una pena porque no le voy a poder tirar Esporas al Gord Y él si lo tiene Me lo puede tirar Yo creo que esta hora es bastante malo No tiene ya Los sabios Eso está bien Esto me lo puedo quedar Por si baja los enanos de 2 Aunque también tenía el Lazarade Ahora que pienso Debería bajar justicia No lo sé Si quiero ganar tendría que hacer doble justicia Tengo que hacer doble justicia ya? Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Y se engrim Vale, a ver Inferior Ah Eso tenía que haber puesto antes Bueno, pasa nada Templadura No No, ahí no pegues, tío. No me seas K. Vamos a pegar a... Bueno, eso lo puedo pegar aquí. Vamos a gastar la carga. A ver, estos son 5, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9. Pero claro, si pega... Consejo de Isengrim. Consejo y qué. Consejo no me lo da tampoco, ¿no? Rip, decís, por ahí. Es que no quiero tirar el árbol. Si no, estoy perdido. ¿Eso se bostea o no se bostea? Pues rip. Rip, chavales. Calculator. Calculado. Ya, pero había armadura, entonces. No lo tenía nada claro. ¿Por qué me sale eso? No. No. No puedo cambiar nada más. Es que si me sale... Si me sale esto, cagada, ¿eh? Pero eso no tiene sentido. Fuera. A ver, aquí se lo puedo empezar con esto. Porque ir a buscar esto es un poco loco, ¿no? Yo diría que sí. Con la de armor ganabas. Vale, pues aquí vamos a tener que hacer eco místico y árbol a uno de los dos. ¿Puedo hacer el consejo si no pilla el sabio? No, yo creo que no. No, voy a hacer... Me voy a jugar. Me voy a hacer así. O hago esto. Simplemente. De momento así. Pega aquí, hombre. Polvo lunar. Pero pega aquí, tío. Llamada del bosque. Sí, sí, tú ves alineando. Bueno, claro, pues el árbol va a alinear. No. Pega el 5, tío. 11. Bueno. No sé. Oh, qué bien. Sí, pon atrás. Pon atrás. Madre mía, qué gustazo. Qué gustazo hacer eso, chavales. Árbol. Y si, ¿y Gigi? ¿Es Gigi, chavales? Freight, dilo de nuevo. Has jugado mal y has ganado. Dilo, dilo. Y increíble. Y encontramos. Bye. Sí. No sé. Sí. No sé. No sé. Noté. No sé. Sıl.